Y precisamente el presidente Danilo Medina llamó a la sociedad dominicana a disfrutar de la Semana Santa de manera prudente a fin de evitar casos que lamentar durante este asueto y que concluya el periodo de la Semana Mayor. A través de una carta, el primer mandatario sugirió a los ciudadanos aprovechar el asueto para descansar y disfrutar en familia sin importar el lugar de destino que elijan para pasar la Semana Mayor. El jefe de Estado dijo que ninguna actividad podrá disfrutarse plenamente si para ello hay que pagar el alto precio de un accidente fatal o de un exceso que exponga la salud de la familia o de la comunidad.